Más que contentos, los chicos están felices, están desarrollando el primer torneo de la primera liga municipal, vendría a ser. Lo estamos haciendo con alumnos de la escuela municipal, así que bueno, desde el nivel 2, nivel 3, a futuro queremos seguir expandiéndolo, llevándolo al nivel 1 y también hablábamos con los profes, con muchos que me preguntaron cuando vieron la difusión, que tenían ganas de sumarse, así que pronto seguramente agarremos algo más grande. Bueno, la idea me decía, si sale bien esta primera experiencia, es, ¿por qué no abrirlo? Exactamente, lo estamos haciendo a prueba, pero ya con la repurpición de hoy creo que se va a venir en cualquier momento, vemos la familia que se acercó, los chicos están colaborando con lo que se les pide y se viene desarrollando todo bien, así que estamos felices. ¿Son mixtos los equipos? Equipos mixtos, organizados por el profe Caco Gali y Lara Ruiz, así que bueno, lo armaron ellos. La intención de este torneo era un poquito darle algo de formalidad a lo que vienen trabajando, usarlo como una muestra para los padres de que se acerquen y vean lo que sus hijos trabajan, lo que evolucionan acá en este deporte. Así que bueno, tenemos las instalaciones, tenemos los profes, tenemos todos los recursos, ¿por qué no meterse en esta aventura? Que la verdad que viene re bien. ¿Chicos de qué edad participan? Chicos de nivel secundario, eso es algo que se viene articulando, el CEF maneja lo que es nivel primario en el volei, nosotros en el secundario, y también manejamos adultos, que es lo que se va a sumar próximamente también. ¿Y con cuántos equipos está arrancando esta liga? Arrancamos con seis equipos, lo que tiene también la posibilidad que si se van sumando alumnos nuevos, los podemos ir agregando los equipos, o si tenemos que agregar una llave nueva lo vamos a hacer. Es un torneo que va a ser todos contra todos, cinco fechas, van a clasificar los cuatro primeros, y vamos a hacer semifinales y finales. Una idea que imagino a los chicos les gustó mucho. La verdad que sí, ya hoy se les propusieron un par de cositas como para que empiecen a colaborar, y a sentirse parte. Este gimnasio lo vemos lleno de chicos todo el día, que vayan teniendo ese sentido de pertenencia con el lugar, así que bueno, más que contento, me queda solamente felicitar a los chicos, felicitar a los profes por la convocatoria. Bueno, Pablo, y cambiando de tema, con los bonaerenses arrancan de vuelta, ¿no? La verdad que con los bonaerenses también, ya hoy tuvimos el primer viaje, se viajó a Cañuelas con Humboldt, Copa, y bueno, agosto son dos viajes por día, tres, así que bueno, ya empezamos en el baile, teníamos que bailar, pero bueno, ya con todos los preparativos, cerrando hoteles, transportes, en base a los números que vamos manejando, pero bueno, estamos muy entusiasmados también. Porque también falta poco para la final. Falta poco y falta mucho, quedan muchos viajes por hacer, que están todos comprimidos, pero sí, ya empezamos en la recta final a diagramar todo.